Pues bueno amigos, aquí estamos de nuevo metidos en la barca en pleno mes de abril y aquí tenemos la primera captura del día hace un día que promete, poco de brisa, perfecto, sol y aquí la tenemos vamos a cogerla, vamos a soltarla y ahí se va bueno, parece que empiezan a animarse vamos a cogerla vamos a cogerla